Bienvenidos a mi cocina, el día de hoy te voy a enseñar a preparar 3 recetas que son bastante frescas. Quédate para que conozcas el paso a paso de cada una de ellas. La primera receta que vamos a grabar son unas paletas heladas de chocolate. Vamos a utilizar la licuadora y vamos a utilizar este tipo de chocolate, que es chocolate de mesa, que es muy sencillo encontrar en el supermercado y lo encuentras como tabletas. Lo único que vamos a hacer es cortar esos cuadritos de tableta y vamos a utilizar una tableta y media y vamos a agregar en la licuadora el resto de los ingredientes. Una vez que la mezcla está completamente integrada, vamos a ir armando las paleteras para rellenarlas. Lo que hacemos es retirar esta parte y vamos a juntarlas ensamblando una a una para formar un molde completamente unido, de esta manera. Una vez que ya los tenemos ensamblados, te recomiendo que para rellenar los coloques en algún producto de congelación como es el caso de cristal. Ahora vamos a ir rellenando uno a uno. Una vez que terminaste de colocar todos los accesorios, vamos a llevar a congelar. Ya que transcurrió el tiempo en el congelador y están listas, lo que vas a hacer es desmoldarlas en un poco de agua tibia, sumergiendo un par de segundos para facilitar el desmolde. La siguiente receta que te voy a enseñar a preparar es un salpicón de pollo. Lo que vamos a hacer es rebanar de manera delgadita y pareja, tanto el rábarro como el chile verde. Y vamos a exprimir el jugo de limones. Te voy a enseñar primero cómo exprimimos el jugo de limones, extrayendo todo, todo el jugo gracias al exprimidor de limones. Exprime directamente en el pollo deshidratado el jugo de limones. Una vez que exprimiste todo el jugo de limones, lo siguiente que vamos a hacer es rebanar el rábano y el chile. Eso lo vamos a hacer con el mini madre. Entonces lo que vamos a hacer es quitarle ahorita las orillas al rábano. Y te voy a mostrar cómo lo vamos a rebanar de manera parejita. Como te das cuenta es muy sencillo rebanar de manera parejita todo el rábano. Una vez que ya lo hicimos, vamos a mezclarlo con el pollo. Ya que agregamos el rábano, lo que vamos a hacer ahora es rebanar de igual manera chile. Lo que hago es, como es muy largo y sobrepasa el tamaño del inserto, lo que vamos a hacer es quitar una de las puntas y cortarlo por mitad. Para colocarlo de esa manera dentro del inserto. Asegúrate que la flecha quede en esta dirección para usar. Una vez que ya rebanaste todo el chile, y quiero que veas cómo queda igual súper delgadito, rebanadas muy muy delgadas, lo que vamos a hacer es que lo agregues al gusto. Ahí sí es totalmente la cantidad que más te gusta. Vamos entonces a colocar aquí un poco de vinagre blanco. Sazona con un poco de sal de ajo. Y pimienta. No agregaste los ingredientes, simplemente mezcla para incorporar. Tengo ya desinfectadas y escurridas hojas de cilantro y perejil. Lo que voy a hacer ahora es centrifugarlas para secarlas. Simplemente activas el mecanismo de esta manera, y lo puedes frenar en el momento que tú quieras, simplemente oprimiendo el botón de frenar. Y ahora lo que vas a hacer es, sin quitar la tapa a través de la ranura que tiene de este lado, vas a escurrir el exceso de líquido que vaya a secar. Una vez que ya están secas, lo que vamos a hacer es ir procesando o picando las hojas en el mini-chef. Entonces ve tomando poco a poco hojas. Ten mucho cuidado de que no se vengan parte del tallo, simplemente coloca las hojas. Ve agregando poco a poco las hojas que vayas picando. Una vez que termines de mezclar los ingredientes, te recomiendo que lo dejes reposar un rato para que se combinen. Ahora, lo puedes preparar desde la mañana, sellarlo y refrigerarlo, o llevarlo contigo a donde vayas, por ejemplo al trabajo. Este recipiente tiene un vasito para aderezos, el cual es muy práctico. Yo aquí coloqué, por ejemplo, mayonesa, que me va a servir para el rato cuando lo quiera comer, untarla en unas tostadas y poder comer el salpicón. Además, cuenta con cubiertos, cuenta con un tenedor y un cuchillo, los cuales se pueden separar y puedes comer también directamente el recipiente. Para la última receta, te voy a enseñar a utilizar el set de accesorios PRO, que forman parte del set de peladores PRO. Lo que vamos a hacer es utilizar los tres accesorios en una misma receta para distintos pasos en este. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener jitomate bola y vamos a utilizar el descorazonador de esta manera, colocando dentro del mango ergonómico para poder ahuecar y quitar todo el interior. Una vez que terminamos de usar el descorazonador para retirar todo el centro o el interior de los jitomates, ahora voy a ocupar la parte puntiaguda para darle un diseño a la calabaza que nos va a ayudar a que tenga una presentación mucho más linda. Una vez que ya decoraste varios lados de la calabaza, lo que vamos a hacer es rebanarla y te voy a mostrar cómo nos va a quedar una calabaza como en forma de flor. Está lista las rebanadas de calabacita y lo que voy a hacer es colocarlas en este producto, que es el micro delicias gourmet, en el que las voy a llevar al microondas a cocinar por un par de minutos. Antes de llevar al microondas, voy a retirar el mango intercambiable de este accesorio para ahora utilizar el rallador. Una vez que armamos el rallador, lo que vamos a hacer ahora es rallar un diente de ajo. Una vez que ya colocamos todo el ajo, lo que vamos a hacer es agregar una cucharada de ajo. Y llevamos al microondas por dos minutos. Una vez que ya llevamos al microondas las calabacitas y en lo que son cocina, vamos a retirar el mango del rallador para ahora ajustarlo al batidor curvo. Voy a preparar ahora el aderezo para acompañar los jitomates. Lo que vamos a hacer primero es exprimir el jugo de limón. Una vez que ya colocaste el jugo de limón, lo que vamos a hacer es colocar un poco de agua caliente. Para disolver en esta, consomé en polvo. Una vez que incorporaste, agrega la mostaza. Para terminar de preparar el jitomate, rellena con las calabazas que preparamos. Agrega también algunos cubos de queso panela y baña con el aderezo. Espero que te hayan gustado las tres propuestas del día de hoy. Por un lado, la ensalada de jitomate, muy fresca y muy fácil de hacer. Por otro lado, el salpicón de pollo, también una gran opción para poder llevar contigo a donde quieras en el Practimix. y las paletas heladas de chocolate de mesa. Seguro te van a encantar. Acompáñame la próxima semana para más recetas.